Muy buenos días y feliz domingo Muy buenos días y feliz domingo 19 de septiembre Son las 11 menos 10 Sí, 11 menos 10 Y me acabo de despertar Ahora voy a desayunar algo rápido Porque tenemos que ir a hacer, nada, cuatro cosas esta mañana Desayunaremos y nos iremos a hacer encargos durante toda la mañana Y por la tarde sí que descansaremos, que es domingo Y toca descansar y cargar pilas para mañana lunes Aunque he de decir que esta semana es guay porque en Barcelona el viernes es fiesta Así que esta semana realmente voy a trabajar cuatro días Así que tampoco es eso que diga, qué pereza ahora No, porque son cuatro días Así que por otra parte estoy contenta Y eso, voy a desayunar Bueno, voy a poner una lavadora Porque así ya la pongo y mientras desayuno Pues está en marcha Así cuando acabe de desayunar ya la puedo sacar Y luego voy a desayunar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando lo tengamos hecho iremos a la malle a comprarlo todo Así que pues eso, vamos a desayunar y a pensar en todos los platitos Y ya he acabado de desayunar y ya tendré la ropa Ya hemos hecho también la lista, o sea ya está casi todo Que este es el menú semanal Entonces vamos a ir con esto a la malle y compraremos lo que nos haga falta Y ahora antes de irme voy a ponerme algún tratamiento en el cabello Como cada fin de semana Y creo estaba entre el aceite de coco La mascarilla de la fresca que os lo enseñé, que esto es una pasada Lo enseñé en el vídeo anterior O el serum capilar o el aceite de arganol O sea todo es o de arena fresca o de arganol Y creo que esta vez, como la semana pasada me puse la mascarilla Creo que esta vez me voy a poner el aceite de coco Si puedo abrirlo Sí, me voy a poner el aceite de coco Por solo media melena Y lo que voy a hacer es ponerme el aceite de coco Y quedarme con una trenza Porque voy a ir al supermercado ahora Y la voy a ir con el pelo todo lleno de aceite Así que pues vamos allá ¡Suscríbete al canal! Y ya estaría lo que es todo el aceite de coco aplicado Esta vez sí que es verdad que me he echado bastante Porque el otro día estoy mirándome las puntas con calma Y ya se empiezan a abrir y me dio mucha rabia Pero mucha Entonces voy a intentar Pues durante Lo que queda de este mes y la mitad del otro Cuidármelo mucho mucho Y si veo que va peor O realmente Sigue igual que es lo que pasará Voy a hacer así y me lo voy a cortar cortito Como siempre Porque como os he dicho más de una vez Me da mucha manía tener el pelo mal Así que pues Esperaremos un mes Y si no Pues a cortarlo Que realmente Por una parte tengo ganas Porque me gusta el pelo cortito Pero por otra Sí que es verdad que Me apetecía muchísimo dejarme el cabello largo Como hace años Pero No me voy a poder resistir Y me lo voy a acabar cortando Seguro Pero seguro Así que Veremos lo que aguanto con el pelo así Y ahora lo que voy a hacer es una trenza Pues eso Para que No se note tanto Que llevo aceite de coco en todo el cabello Y yo me hago pues la trenza rápida Y ya más o menos estaría Y ahora pues eso Acabo de hacerme la trenza Me cambio Me pongo cualquier cosa Y vamos a ir primero a la tmalle Y luego a casa Pues de unos amigos Supo que haremos un pequeño vermouth Y luego vendremos para casa Y ya está aplicado Sí que es verdad que iba a aplicar un poquito más Pero la verdad es que me he pasado aplicando aceite Y en las puntas tengo muchísimo Y me la abro un poquito Y ya estaría La trenza hecha Voy a guardar ya Los productos De verdad Os lo digo mil veces Pero da igual Yo me voy a seguir repitiendo Probar este aceite De coco De la marca Arganor Que se vende Si no me equivoco Con Druni Y en Primor Que es una maravilla O O los otros productos de Arganor O los productos de la fresca Que también son muy buenos Por lo que es a Pues A hidratar el pelo Previamente Antes de lavártelo Estos son los productos que he utilizado Y a mí me van Súper bien Y pues sí Ahora ya estaría Todo Me voy a poner cualquier cosa Y pues Hoy No me voy a maquillar No me voy a Arreglar Es domingo Así que voy a cambiarme Y ya estoy Vestida Llevo Hoy Casi H&M Llevo este top Que es de H&M Y este pantalón Que me lo compré ayer Que me encanta Ese estilo de pantalones Que también es de H&M Me lo cogí La semana pasada En negro Me encantó Y ayer fui a cogérmelo En tejano Así que Este es mi outfit De domingo Me apetece Cero arreglarme Y nada En pantalón largo top Y estas zapatillas Súper cómodas Y listo Así que Nos vamos A comprar Y ya estoy lista Y ahora sí Nos vamos Para el supermercado Hace un tiempo Increíble Y ya hemos Vuelta la magia Y ya hemos Comprado el pan En el panet Y unas magdalenas Y todo Voy a ir sacando Esparragos Huevos Espinacas Aguacate Y lo voy a ir ya Poniendo afuera Más aguacate Jamón dulce Putifarra Blanca No O sea de huevo Y putifarra negra Dos de mango Que también voy a poner aquí Para la fruta Una piña Que esta la comprobamos La semana pasada Y estaba súper buena Así que hemos vuelto A comprar Una piña allí Soja Que nos faltaba Pimiento verde Pimiento rojo Tres de cebolla Y por último Dos de nariz Que estaban riquísimos también Y Y esta es la compra Semanal Porque de carne Y eso ya teníamos Que compramos esta semana Y pues esta es nuestra Compra semanal De al mayo Es la una y cuarto Del mediodía Y vamos a hacer Un vermouth Con mis patatas favoritas Las básicas Luego Otra O sea Son mis dos patatas favoritas Porque son las de trufa Una cervecita O levitas Y nos vamos a poner La serie de creams De TV3 Así que Vamos a disfrutar Son las dos y media Y vamos a preparar La comida Que vamos a hacer Es para que Estos que me gustan Los chinos Pero en vez de hacerlo Con la receta de siempre Vamos a hacerlo Con la botifarra negra Y cebolla Así que vamos allá Y ponemos Y ponemos A calentar el agua Y vamos a cortar Pequeñito La botifarra negra Y la cebolla Y vamos a esperar A que empiece a hervir Y llegaremos Por los paquetes Que son cuatro minutos Lavados Y ahora mientras Voy a preparar Ya todo La cebolla Y la búsquara A ver Y la búsquara Y ya se está haciendo la cebolla, en un rato voy a tirar la botijara negra, aquí ya podemos tirar la pasta, y vamos a tirar los jajarretes y a esperar 4 minutos clavados. ¡Suscríbete al canal! Y ya hemos preparado la comida, este es mi platito y ha sobrado uno para mañana tupper y nada, vamos a comer, mientras vemos otro capítulo de clips que hemos visto el de Santaló y ahora vamos a por otro. Y son las 3 y media, ya hemos acabado de comer y ahora vamos a seguir viendo el capítulo, pero puede ser, puede ser que me duerma un ratito y por la tarde hemos quedado con los amigos que al final no hemos ido a hacer el aperitivo, así que pues seguramente me voy a dormir un rato. Y ahora estamos viendo el capítulo de... Canamat 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 Que está muy interesante Están parlando a Carmen y están parlando a Pepe La policía investigó y vino un conocimiento de que aquellos nombres que se mencionaban... Y son las 6 y media, Victoria se acaba de despertar, así que vamos a ir ahora con los amigos a su casa. Me voy a poner esta crema de la fresca que me gusta mucho, muy poquito Y luego cuando llegue, como hoy hay fútbol en la tele y a mí el fútbol, pues como que no me gusta mucho pues ya me sacaré toda, bueno todo el aceite de coco que tengo en el pelo Y nada, me faltaría, bueno sacarme esto, prepararme la ropa para mañana La comida, al final sobran los paquetis porque no tenía mucha hambre Y aparte habíamos hecho bastante Entonces ha sobrado un poco y me da para Víctor y un poquito para mí Pero bueno, me pondría aguacate de primero Porque es un tapete súper chiquitito Y que más falta Ah, hacer los bocadillos de toda la semana Porque nosotros lo hacemos el domingo Y los congelamos y los saca Víctor cuando se levanta por la mañana Y eso, así que nada Voy a coger el bolso y nos vamos a tomar agua Hola Pirlito Es que es tan guapo Mira la cosa que está Hola ratón ¿Qué? ¿Ya te has metido por ahí? Y acabamos de llegar, son las 9, bueno 10 menos cuarto Y voy ahora a ducharme para sacarme la mascarilla Y luego cenaremos a las tontas Pero como hemos hecho el picoteo de tanta Pues que tenga mucha hambre Y no hay cosa que más me guste Que las mañanas de calor y las noches con frío O sea, me he puesto en casa de mi amiga con la mantita Y no me había dado cuenta que tenía una chaqueta en su casa Y cuando ha salido que la he visto Por la calle con chaquetita O sea, me encanta Pero nada, me voy a duchar Y a sacar toda la mascarilla del pelo Y ya he salido de la ducha Me he puesto suavizante y mascarilla Y ahora voy a desenredármelo Y a secármelo Con el secador Porque me temo que voy a caer redonda en el sofá Y si no me seco el pelo antes Se me queda Como lo tengo mejor se me queda la forma En la que esté Es decir, que si estoy Pegada al cojín Y tengo el pelo así Pues luego se me queda así la forma Así que Ya que me lo lavo y todo Voy a dejarlo bonito Y lo que voy a hacer Es ponerle Un poco de serum Que voy a utilizar este de aquí De la fresca Y me pongo muy poquito Para no pasarme Ya que al final llevo mucho producto Y no quiero pasarme Así que aplico un poquito Y ahora me queda El olor a limón Y ahora que ya está aplicado Más o menos Por todo El cabello Voy a desenredármelo un poco Y a Secarme el cabello Así que vamos allá Y ahora ya estaría El pelo desenredado Y vamos a A secarlo Y ya estaría El pelo Totalmente seco Y súper suave Y brillante O sea Lo digo siempre En todos los vídeos Para mí No hay Es uno de los momentos Que me gusta más De De Ponerme Todo lo que son Por los potingues Previos Que me pongo Para poder hidratar Bien el pelo Y después de Lavármelo Secarme de todo O sea El momento de Cuando yo lo tengo seco O sea El brillo Del pelo O sea Me parece Increíble Y de suavidad O sea Me encanta Y Pues eso Solo lo hago el fin de semana Porque solo el fin de semana Me lavo el pelo Como os dije Pues en verano Me lo Me lo mojo cada día Porque también Hace mucho calor Y gimnasio y tal Pero Pero cuando empieza el frío Pues a lo mejor Me lo mojo Tipo miércoles o jueves Porque ya empiezo a notar Porque se están suciando Entonces me lo mojo Para que aguante más Y el fin de semana Me lo vuelvo a lavar Y me encanta De verdad Cuando tengo el pelo así Y Y nada Aparte Me ha crecido muchísimo El pelo Porque yo En navidades Me corto el pelo Por aquí O sea Súper cortito Siempre me lo corto Muy corto Y ahora Me ha crecido Todo esto Que es una pasada Así que estoy muy contenta Y nada Voy a poner El pijamita Y ya tengo El pijama puesto Y ahora Que esto Lo suelo hacer También los domingos Esto también Yo creo Creo Porque ya no me acuerdo Que os lo he dicho En algún vídeo Pero Yo siempre hago las cosas Una vez a la semana Me lavo el pelo Una vez a la semana Y me echo Desodorante Suelo echármelo Una vez a la semana Que es este de aquí Que me lo recomendó Una amiga Y Bendito el día Que me lo dijo Porque es una pasada O sea Me lo pongo el fin de semana Y no me lo vuelvo a poner más Al principio Si que me costó un poquito Que se acostumbra Al cuerpo Bueno En plan Me lo ponía Me lo puse un día Y acabo de tres días Me lo volvía a poner Pero ahora Es una vez a la semana Así que yo os doy Mis consejos De productos Que Que te los Puedes poner Una vez a la semana Y ya está Y este es el desodorante Que es Increíble Y pues eso Me lo pongo el domingo Y no me lo vuelvo a poner Hasta el fin de semana Siguiente Y Increíble Y Y nada Ya Me voy a ir a cenar algo Pero Si que me voy a poner Ahora la crema Ya Ahora ya sabéis Que estoy utilizando Esta De momento Hasta que Se me acabe Para primero El contorno También de la marca La Fresca Muy poquito Y los campo por aquí A toquecitos Y este es el contorno De ojos Que me lo pongo Tanto por la mañana Como por la noche Y pues eso Ahora estoy probando Este De la Fresca Y cuando se me acabe Voy a empezar a probar Este que también Tengo muchas ganas Que es de la marca Que es de la marca Alma Secret Que esto también Me apetece mucho Pero como He abierto ya uno Pues Empiezo con este Y luego seguiré con el otro Y la crema Y la crema También de la Fresca Que es la que me he puesto Antes Y ahora me pongo La crema Pero si que es verdad Que antes de dormir Me pongo Un Ya me saldrá Bueno Ahora os lo enseñaré Antes de dormir Me lo paso Porque lo tengo aquí En la neverita Que Si sois Nuevos en este canal Pues tengo aquí abajo Una nevera Súper chiquitita De la marca Como era Bueno Creed Siempre me lío Icon Creo que se llama Icon Si Yo creo que se llama así Me lo regalaron Me salen las para el cumpleaños Y Y ahí tengo pues la crema del sol De la cara Y Y algunos poticitos más Y tengo esto Que Fatal Porque no me acuerdo Como se llama Que me lo pongo Por la noche Antes de irme a dormir Que esto Hago así Pero siempre es Por la noche Antes de irme a dormir Justo antes Y Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Esto estoy un ratito Y claro Como está frío Es perfecto Porque esto realmente Lo tienes que tener siempre en nevera Y luego También hago el ejercicio Con esta piedra Y esto lo hago siempre Cada noche Y ya estaría Así que Pues nada Me voy a No sé Me voy a cenar algo Voy a hacer unas tostaditas Con jamón Y Y nada más Y al final Esta es mi cena Un Mini bocadillo Super finito De chorizo Ibérico Y como Unos viciados Vamos a ver Otro capítulo más De Krims Y es la una De la mañana Y como no Me he quedado Dormidísima En el sofá Como siempre Me acaba de despertar Víctor Y Y nada Me voy a dormir Ya Que estoy Reventada Y Y eso Que tengáis Muy 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 Buena semana ¡Gracias!